La Biblia de Salamés Es un lugar para mí muy mágico Más allá de que es mi lugar en el mundo Esta es la provincia de Buenos Aires Esto es Código Viaje Más allá de que es mi lugar Más allá de que es mi lugar Más allá de que es mi lugar Uy, esto recién empieza Un precioso día en San Antonio de Areco Estamos en la Plaza Central Pueblo lleno de tradición Un hermoso lugar Cálido Pero cálido no de clima Hablo de la gente Buenos días Buenos días Buenos días María José Buen día, Tony Te estaba esperando Un placer estar acá Este lugar es espectacular Ay, gracias Contame un poco de la historia Ya las paredes y los techos están llenos de historia Están estas vidas, ¿tienen cuántos años? Sí, mirá Yo creo que data de 1815-1820 Es una casona antigua Que vivió una familia muy típica de Areco Nosotros en época de pandemia Estábamos buscando un super lugar Y bueno, por estas características De los ladrillos De hecho con barro y demás Era lo que buscábamos Justamente los platos que hacemos Y nuestra historia Se me ocurre una palabra Todo el tiempo que hablabas Se me vino como una palabra a la mente Que es tradición Estamos en la cuna nacional De la tradición Hablas de folclore De gastronomía Bueno, de estos lugares Todo está unido y ligado a la tradición Sí Nuestras raíces para nosotros es muy importante Y bueno Qué mejor que todo lo que vos vas a ver acá No solamente el emplatado El tipo de empanada El tipo de repugue La cantidad de vueltas Claro Todo tiene su historia Vos me tenés que dar una carta de presentación Del bodegón del Chivón Tengo una dupla Una dupla Importantísima Tengo un vino patero Por ofrecerte La dupla Una empanada De carne cortada a cuchillo Al malbec Combinación perfecta Combinación perfecta Esto está buenísimo Permiso Voy a ir con esta frita Para empezar Permiso Sí, adelante Yo no le puedo creer Lo que está pasando Estas cosas solamente acá En San Antonio de Areco El cuidado Encantado Gustazo El responsable del fuego De la carne La carne para Esto es nunca mejor dicho El arte culinario Esto es una obra de arte Es una escultura Al buen comer Claro Escuchame A la estaca Yo sé que no se pide Pero un secreto Dos secretos Para el asado Esto que es Un cotillero Dos cotilleres Dos cotilleres Primero le pone bien sal gruesa Sal gruesa Crudo Sí Y bueno Después lo cuelga Y lo va haciendo Despacito a la llama ¿Y a dónde pesa? ¿El hueso? El hueso empieza primero Después le da vuelta A la carne Usted lo va dando vueltas Y acá es lo de la carne Ah no Pero es una maravilla ¿Y qué tiempo? Cuanto más Y más o menos Tres horas O poquito más O poquito menos Y después lo va llevando Lo va llevando Lo va manteniendo Con fuego lento Para que no se reseque Claro Y si puede estar a punto Para comerlo Con las manos en la masa Literal Están mostrando Cómo elaborás Tus empanadas magistrales Lógico Aparte quiero que me ayudes ¿Querés que haga uno? Sí Mirá que venimos ¿Viste? Bueno A la salima no prende Yo te lo hago así Mirá Yo te agarro con la mano Te agarro con la mano Te presiono ahí Cada cual tiene su manera Cada cual, sí Chivo, te pregunto ¿Vos sos de acá? ¿Sos una silcria? De San Antonio Areco Areco es precioso O sea A mí lo que me gustan Las raíces de San Antonio Areco El pueblo gauchesco Y se sigue conservando La tradición Y se vive tranquilo Se vive relajado Sí, relajado Está a la hora de la siesta todavía Exactamente Exactamente Acá se duerme la siesta A las doce Dos y media Cortan todos los comercios Hasta las cinco de la tarde No vuelve Perfecto Nos conocemos todos Todos Nos cuidamos entre todos Claro Te cae alguien al bodegón Te pide uno De esos bifes de chorizo ¿Lo espías? ¿Cómo lo comes? Sí Mirás la reacción Pregunto Pregunto los platos Pregunto si comieron La mejor satisfacción Aparte del dinero Que todos hacemos Para ganar plata Es cuando pasan por el maestrador Y te dicen Comimos increíble Esto tiene mucho que ver Mi señora María José María José Es un pilar Importantísimo En mi vida Sí Y si sigo así Me van a hacer llorar No, pero la verdad Que entra en el bodegón Y que te espere esa sonrisa Me ponen porque Gracias a Dios Hoy tengo mi Me emociono No sé Qué delito Es matriz Estoy feliz Soy un tipo feliz Estamos en el río Varadero Listos para navegar Me voy a encontrar Con Adrián No se pierdan Esta clase de vela Que vamos a tener hoy Hola Adrián Hola Mare ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estaba esperando ¿Cómo andás? Gracias por recibirnos ¿Vamos? Vamos al velero Ya de una Vamos Me encanta Se le dice La ciudad del encuentro A Varadero La ciudad del encuentro Es parte de Vivir esto De vivir la naturaleza De disfrutar Es una ciudad Donde tenés todo Absolutamente todo Diversidad de actividades Donde podés disfrutar De la naturaleza Y al tener el río Tan cerca De alguna manera Es un buen lugar Para ser Sí, acá Tenemos vela Tenemos remo Tenemos carotaje Hay maratones De aguas abiertas Hay mucha pesca Claro Hay muchísima pesca Este viento Es un viento Que juega a favor Para izar vela Por ejemplo Sí, hoy tenemos Viento norte No es el más favorable De cualquier manera Estamos yendo río arriba A motor Y ahora Vamos a bajar A vela plena La paz Que se contempla En este lugar Es hermosa Esto es increíble En realidad Es parte de esto Lo que te hace feliz Lo que te hace elegir esto Es la paz La sensación de paz Que te da esto Alguien que se recibe De timonel Como me voy a recibir Yo hoy Sí o sí Sabe izar una vela Sí, sí Por supuesto Sabe armar el barco Completo Sabe utilizar todos los cabos Que tiene cada uno Una función Y sabe llevar el barco Sabe llevar el timón Lo que vas a aprender ahora Arrancamos Vamos izar una vela Me encanta Vamos La vela ya está En alza O sea Está levantándose Es como izar casi una bandera Exactamente Bien Ahora hacemos firme el cabo Vamos a virar Vamos En este momento Tenemos la vela Ya inflada Vamos a apagar el motor Bueno, Vale A ver En este momento Te vas a recibir de capitán Vas a empezar A llevar el timón Vos Agárralo Tienen un tipo de miedo Estamos, digamos Dependiendo De la vela Y de que yo Hago una maniobra Para allá Y se va para acá Y se hago para acá Se va para allá Exactamente O sea, realmente Estoy teniendo el control Esto lo que hiciste vos hoy Es como aquí Por eso le voy a Le voy a entregar esto Ay No sé si soy muy merecedora Pero lo voy a tomar Y te voy a agradecer Por ser tan generoso Y bueno Tan buena onda Para enseñarme Y bueno Gracias Vamos, Edgardo Oh, Dios mío A ver Por acá Directo a la mesa Perfecto Chicos Si quieren ir sentándose Esto marcha Ya es una realidad Permiso, eh Mano, acá Sí Ahí No vamos a llevar Nada que no esté chequeado ¿No? Los beneficios de estar en la cocina Siempre tengo que probar Pino al cocinero ¿Sabes cómo está? Ay, Dios mío ¿Alguien tiene hambre? ¿Por ahí? No ¿No? ¿Nadie? Ahí está Perfecto Mil aplausos para el asador Por favor Tuve que abandonar un poco el fuego Porque si no se me secaba Ahí sí Ocupame de lo bueno También crees Quiero agradecerles a todos y todas Cada uno por la buena onda Por la predisposición Recibirnos hoy acá Con lo mejor que tienen De cada uno La verdad que estamos Encantados Encantados de estar acá en Areco La calidez de la gente De ustedes De todo el lugar De todo lo que recorrimos La verdad que fue No solo precioso de ver Sino de Hermoso de estar La sensación de De la gente Que creo que es Lo que hace un pueblo Lo que hace un lugar Es las personas Y este lugar es maravilloso Gracias a ustedes Gracias ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! Amiga tierra querida Todos los hijos que tienes Mucha gente me pregunta Marcos ¿Cuál es tu dieta soñada? Y sin dudas Esa dieta empezaría Desayunando salamín Por eso hoy Vinimos a Tandil A cumplir mi sueño Me voy a ir En un coche a Tandil A ver si hay Hola Marco ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Loco Quiero desayunar salamín Bueno Estás en el lugar ideal Acá se hace El salamín de Tandil Sí Tenemos todo preparado Para que lo hagas Y yo con un pan Bajo el brazo Así que vamos Bienvenido La cantidad de trajes Diferentes que me he puesto Para este programa ¿Tú quieres? Hay dos tipos de personas Que se visten de esta manera Los astronautas Y las personas Que fabrican salamines Elegí tu propia altura Bueno Esta parte de la fábrica Tiene 80 años O sea La hizo tu abuelo No Bisabuelo Bisabuelo Vino acá Cuando mi abuelo Tenía 5 años Y arrancaron acá A hacer los famosos Salamines de Tandil Esto es salame de Tandil Con denominación de origen ¿Verdad? Denominación de origen No se puede hacer En ningún otro lugar Del universo Que no sea en Tandil Es una garantía De que la receta Y los materiales Que utilizamos Son los mismos Que usaba mi bisabuelo Esto es lo básico Que tiene que tener Un salamín Pimienta negra Pimienta blanca Y sal Después podemos elegir Irnos por un lado Más español Tenemos ají Pimentón Nues moscada Hay un olor a especies Acá que es fascinante Y si no Nos vamos para un lado Más italiano Más toscano Romero Estragón E hinojo Vamos al lado tradicional El salame cañoni De Tandil Hay algo que me fascina Que es lo de la denominación De origen ¿Y eso cómo se consigue? ¿Tiene que ser Materia prima de Tandil? Sí Cerdos de Tandil Nacidos y Alimentados en Tandil También se alimentan Con granos De la región O sea Todo lo que va Adentro del salame de Tandil Está producido en Tandil Vamos a colocar La tripa natural Y vamos a empezar Con el embutir Se empieza a rellenar Es un trabajo De artesano Digo Porque a mano Se regula La presión A la que se llena Las porciones Que va a tener Y la longitud Que va a tener Cada salame ¿Cuánto tiene que esperar Uno para finalmente Comer estos salames Que estamos haciendo? Como viste Le agregamos Muchísimos ingredientes Pero el ingrediente principal Es la paciencia Para un salame Hicimos todos estos pasos Para prepararlo Y para que tenga Un secado gradual ¿En el secado Está el secreto? Sí No te lo puedo decir Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vamos Ie-e-e-o Es una biblioteca de salamés, de alguna forma. Y estos son todos los tipos de salamés que hacen ustedes. Tenemos alrededor de 15. Y esto que vemos aquí en superficie es el hongo. Que nos evidencia que el secado que está teniendo este salamín es óptimo. ¿Este está listo para comer este fuet, por ejemplo? Si querés, nos cambiamos y vamos a probarlos. Sí, quiero. Acepto. Se hizo esperar el momento de la degustación, pero ha llegado. No te iba a dejar con las ganas. Bueno, vamos a probarlo ya. Este producto tiene un secreto. A ver. Porque se madura en frío. Y lo que le da la maduración en frío es que podés estirar mucho el tiempo de maduración. Y hace que se desarrolle otro tipo de sabor. Bien. ¿Puedo probarlo así? Sí, te voy a permitir. Yo sabía que mi sueño era desayunar salamín. Por algo era. Yo voy a comer otra fetita de salame de tandil con denominación de origen. Y con esta mano, sin salame, te voy a saludar, hermano. Muchas gracias por la visita. Vengo a Gesell desde que tengo cinco años. O sea, yo me considero Gesellina y es mi lugar en el mundo. ¡Soy Gesellino! ¡Y es el diviento que no puedo parar! Hoy voy a conocer uno de los rincones más ocultos de Gesell y con una gastronomía increíble. Nos vamos para el viejo hobbit. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Gerald! ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué hermoso lugar. Me encanta. Me encanta que te guste. Pero cara de que tenés ganas de comer algo rico. Soy muy dulcera. Bien. ¿Vas a probar una torta de chocolate con frutos rojos? ¡Espectacular! Increíble. Bueno, Gerald, te voy acá, ya me encuentro con un montón de ingredientes. Yo dije, ah, bueno, entro y como. No, me vas a mostrar directamente cómo se hace. El secreto. Vamos a pasar por todos los procesos. Por el corazón de la torta. Le vamos a agregar un licor de casilla, un fruto rojo del sur. La otra parte del bizcochuelo la desmenuzamos, le vamos a incorporar una crema batida con cacao y azúcar. Esa crema batida la incorporamos a este bizcochuelo desmenuzado y un dulce de frutos rojos. Le agregamos un poco de chocolate derretido que le va a dar ese plus chocolatoso increíble que se mezcla con la acidez de los frutos rojos y hace esa combinación explosiva en la boca. Ya podés percibir la locura que es esta. Bueno, para decorarla vamos a hacerle un espejo de dulce y arriba lo vamos a decorar con frutos rojos como son arándanos, frambuesas y frutillas. Ya está para comerlo. No, no, me estás poniendo... O sea, necesito abrazarte, pero se me va a caer la torta, así que vamos a probarla y después te abrazo. ¿Me acompañas? Sí, obvio. Amo los frutos rojos. O sea, esta torta es mi sueño. Es el momento de probar la torta del amor. El momento de la verdad. A ver... No, esto está espectacular. Es una fiesta, de verdad. Esa combinación del ácido de la fruta, de los frutos rojos. La fruta le da el toque justo. Me encanta que te guste. También quiero que me cuentes del lugar, del Viejo Hobbit. ¿Cómo nace el Viejo Hobbit? El Viejo Hobbit está desde el año 96. Comenzó siendo de venta de quesos y fiambres artesanales en el garage de la casa. Unos caballetes de albañilería pintados. Y así arrancamos, con nada. Y la gente que llegaba decía, no tienen un lugarcito para comer estos quesos, sentarnos. Así que al año siguiente, creció el primer saloncito con cinco mesas. Se fue ampliando de acuerdo a la demanda. Creció. Y bueno, hoy es nuestro cuarto hijo. Gessel es un lugar para mí muy mágico. Más allá de que es mi lugar en el mundo. Yo considero que tiene esta combinación de lo agreste, el mar, el bosque. Creo que somos privilegiados. Tenemos magia acá. Me estás entregando un pedacito de vos y para mí eso es lo más importante. Y volvemos al significado y la esencia del lugar. Gracias. Muchas gracias a vos por recibirme. Si querés sorprenderte con paisajes increíbles y disfrutar experiencias únicas, entonces Recreo en la provincia es tu app. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Tenemos una re provincia. Disfrutala con Recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una re provincia. Disfrutala con Recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos acá en Mercedes. Ahí se ve la catedral de la plaza principal. Y tenemos en la escalinata de la plaza principal. Está pasando algo hermoso. Esta es la provincia de Buenos Aires. Esto es Mercedes. Esto es código de viaje. Buen día, permiso. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Jerónimo. Jerónimo, encantado. Un buen coche. ¿Eres el dueño de la vieja china? Sí, soy el dueño, sí. ¿Se comenta que si uno pasa por Mercedes, no puede no venir acá a tomarse un fernecito de la casa? ¿Puede ser? No puede evitar eso. No lo puedo evitar. Nosotros no especializamos. Yo me especializo en hacer cinsano con ferne. ¡Epa! Ya te lo preparo. Jerónimo, mientras le voy charlando, imagino que esta esquina tiene ¿cuántos años? Mirá, esto es almacén y despacho de bebida. Es de 1890. ¡Epa! El fundador de esto era don Pedro Sesio y es un bodegón antiguo y que te diría casi con la gente que anda por Mercedes con la obligación de pasar. Esto sería un cinsano con ferne, tradicional cinsano con ferne. Qué honor. Permiso, ¿eh? A ver esto. ¿Qué estamos haciendo tomando el ferne como lo tomamos? Esta es la manera. Eso se toma mucho acá. Esta es la manera de tomar el ferne. Después está el ferne con coca, pero es otra cosa. ¿Es otra cosa? Es otra cosa. Esto es un maridaje. Jerónimo, encantado. Muchísimas gracias. Yo me voy a terminar este fernecito como corresponde, ¿no? Acodado. Acá en la barca. Bueno, Fernanda, conozco el presente de la pulpería. Quiero que me cuentes un poco de la historia, de cómo llegamos hasta acá, de las generaciones que tiene la familia en la pulpería. Contame vos. Bueno, la pulpería de Cacho de Catarina, para nosotros es un orgullo familiar porque estamos desde 1910. En donde desembarcó mi bisabuelo, Salvador Pérez Méndez, pero por supuesto que esta pulpería es de 1830. Tiene su fichado hecho por arqueólogos que acreditan desde esa fecha. Y es un emprendimiento de familia, hay cinco generaciones, una atrás de la otra. Así es. Transitamos la quinta generación con los sabores de la abuela, de la abuela Figenia, del último pulpero Cacho. Y bueno, todo eso da lugar a una atención muy familiar, mejor lugar imposible. Adentro, vamos. Corazón, por el que no callas, no te cansa de llorar, no ves que me estoy muriendo. Bueno, gran soco. Tenés tu historia personal, imagino, acá en Mercedes. Sí. Y acá en la pulpería de Cacho. Y Cacho fue el que mantuvo la pulpería hasta su último momento. Mantuvo ese espíritu original de bohemia, de atención a la gente, de hacer empanadas, de hacer asado, de guitarras, de cantores. Bueno, eso lo hemos vivido. Hemos comido unas empanadas impresionantes, un locro de ortología. Y bueno, el momento que vivimos acá, de música y baile, es muy especial. Eso fue un honor, ¿en serio? No, por favor, Tomás. Para mí es un gran placer conocerte y ojalá que esto se pueda repetir en cualquier otro lugar. Mercedes, la pulpería de Cacho, Don Soco, en Código Vial. Y se acaba mañana de mañanita y si mi sabis no se anima, ni un galopetendido me vuelvo a pasar a la vida. Bueno, bueno, bueno. Qué mal. Qué bueno. Qué bueno. Y la identidad se entrelazaron con los sabores de cada lugar.